Soy una de las personas más responsables desde que he entrado. Siempre he dicho cualquier cosa que no sea el programa, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Si me dan el papel de ser el capitán, es una responsabilidad para mí y lo voy a tener que cumplir. Si yo le dijera en este momento que usted renuncia a todos los viajes del año para ser capitán, ¿lo haría? Primero tengo que ser capitán para que pase eso. No, yo le he hecho una pregunta. Nos estamos poniendo en una situación hipotética, señor Hugo. Si yo se lo pidiera en este momento, ¿usted lo haría? Si sea el caso, sí. Ok, señor Hugo, gracias. Señor Jaco Genasi, La elección es suya. El nombre que usted pronuncia en este momento pasará directamente a la elección final. Y hoy podría colocarse esa banda en uno de ellos. Así que le pido que piense bien en cuál de los dos va a recostar usted su apoyo. Señor Nicola Porchela, quiero escuchar cuál es su opinión de ambos candidatos. Lo que pasa es que es súper complicado elegir a uno ahorita. Respecto a mí, yo siento que de verdad Hugo es una persona que no habla mucho, no pelea mucho, pero siempre está ahí. Me sorprende escuchar porque Hugo, todo el mundo sabe que viaja un montón, tiene un montón de marcas que siempre lo están llevando de viaje. Y que deje todo eso por ser capitán conmigo es un gesto súper noble, un gesto que se tiene que agradecer, ¿no? No cualquiera hace eso. Sin embargo, siento que él al ser uno... Señor Nicola Porchela, ¿y usted de verdad cree que el señor Hugo viajaría a su viaje? ¿Usted le cree? Sí, porque yo no le voy a creer. ¿Por qué? No hay una duda. No, no, yo no tendría por qué creerle, si no para Hugo sería fácil también decir no, no me den la banda, déjenme viajar, hacer mi vida y listo. Está haciendo todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, por el otro lado está Rafael, que sin lugar a duda es un líder, es la persona que lleva el equipo cuando no estoy yo o es la persona que me acompaña, es el que tiene el carácter para poder pelear con cualquiera que se le ponga enfrente, entonces es una decisión súper difícil, tengo, está uno de los mejores guerreros, un chico que quiere dar todo, que quiere comenzar desde cero o está Rafael, que es líder por naturaleza. No, no tengo que, no, no es mi elección esta vez, de verdad, para mí también es súper complicado, imagino para Jaco peor, ¿no? Y si dependiera de usted en este momento elegir, ¿a cuál de los dos elegiría? Si fuera su decisión ahorita. Recuerde que esa persona se va a mantener a su lado hasta que termine la temporada. Vamos, señor Nicola. Es complicado, Hugo ha estado conmigo siempre en las cobras. Uno de los dos, ¿cuál de los dos, señor Nicola Porchela? No es fácil tampoco, yo en tribunal déjelo pensar un ratito, no lo apure tampoco, ¿no? No sé, como le digo, yo he estado con los dos, Hugo es un chico que quiere comenzar desde cero y es como sangre nueva, Rafael es un líder, pero si me inclino por alguien es porque sé que esta persona tiene algo que muy poca gente la tiene acá y es que no le interesa lo que le pase fuera del programa, no le interesa lo que le digan en la calle, no le interesa lo que pase, él deja la vida 100% acá y lo he notado muchas veces que se ha ido a su casa triste, se ha ido a su casa diciendo que todo el mundo le está diciendo que él ha sido el malo y se ha comido eso callado. Por esa única razón yo elegiría a Rafael. Muy bien. Es una situación complicada definitivamente. Señor Jesús Botelaz, llegó su turno. ¿Cuál de los dos? ¿El señor Hugo García o el señor Rafael Cardoso? A ver, le voy a explicar rápidamente. El nombre que diga Yaco se va a parar en uno de los podios. El siguiente, el siguiente podio que está vacío estará a cargo de la votación. Ojo. Yaco en este instante va a decir el nombre de uno de los que va a estar parado en el podio. En el otro podio, es el podio típico que tenemos de votaciones aquí en el estudio. En el otro podio estará quien tú consideres que debe estar ahí compitiendo por la capitanía. Ahí están los dos podios. Uno va a ser ocupado en este instante luego de que Yaco dé el nombre y el otro en unos minutos más. A ver, Yaco, ahora sí ha llegado el momento. A ver. Creo que los dos están capacitados tranquilamente para ser capitanes. Ya sea de los leones o de las cobras o de los guerreros o de los retadores. Creo que hoy ser capitán de los guerreros implica una responsabilidad más grande porque el grupo así lo exige, ¿no? Huguito, yo creo que tú tienes muchas cualidades para ser un capitán pero creo que durante mucho tiempo has visto a Nicola como capitán y siento que no va a ser fácil ese proceso, esa transición inmediata a verlo como los dos somos capitanes. y en cambio Rafael creo que ya ha estado en ese lugar más de una vez y por un tema de experiencia y de manejo del grupo voy a tener que escoger a Rafael Cardoso. Muy bien, Rafael Cardoso entonces en este momento vendría a ser el primer finalista rumbo a la capitanía. ahí está por si acaso Hugo todavía tiene opción ojo porque el segundo finalista depende de las votaciones así que Hugo no está descartada tu capitánía porque las votaciones definirán quién ocupará el segundo podio de finalista camino a la capitanía de los guerreros. Así que Rafael Cardoso algo que quieras decirle al público o tal vez a Jaco. No, primero agradecer las palabras de Nicola agradecer a Jaco por por dejarme acá con la oportunidad de ser capitán de poder reemplazarlo a pesar que creo que Nicola y Jaco son los capitanes históricos acá, ¿no? No, yo feliz Matías es un poco difícil que yo cambie yo voy a seguir siendo Rafael Cardoso el que compite el que defiende su equipo hasta el último y que mate y muere por los guerreros, ¿no? Perfecto, entonces Rafael Cardoso tendrá que esperar ahora la elección del público para saber con quién competirá por la banda de capitán de los guerreros Las votaciones en este instante siguen siguen abiertas en www.americatv.com.pe Ahora sí vamos a empezar a jugar se viene la primera competencia todos los guerreros exteriores todos los guerreros exteriores por favor todos los guerreros exteriores y ahora sí en este momento voy a presentar a alguien que vuelve a la competencia quien va a estar conmigo conduciendo el programa regresa a su casa como siempre esta va a ser su casa ella estará aquí y ella es que se abra la puerta ajá ajá ella tiene el corazón partido diría yo algunos dicen que es más retadora otros dicen que es guerrera para mí ella tiene el corazón partido y está aquí presente para compartir conmigo con ustedes y ella es y ella es Y esta semana yo creo que ustedes están en una situación bien difícil. Sí, claro, el tema de elegir al futuro capital. ¿Tú a quién ves como capitán de los guerreros? Yo todavía no la tengo clara. Yo, por un lado, estuve escuchando las declaraciones de Iaco Azkenazi, que es el que tiene la decisión, la última decisión, porque él depende de él quien sea el capitán de los guerreros. Así que, bueno, yo también por un lado tengo, obviamente, a Rafael Cardoso, que, bueno, él tiene mucho tiempo, mucha trayectoria aquí en el programa. ¿A Patricio lo ves como capitán? ¿A Patricio lo ves como capitán? Él ya tuvo una experiencia como capitán, lo hizo muy bien, pero él ya ha dicho en reiteradas ocasiones que él se quiere concentrar en la competencia. Entonces, no lo veo muy animado, no lo veo con las ganas de querer ser capitán y sacar el equipo de los guerreros a la copa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la tengo un poco complicada, pero yo creo que el día de hoy nos van a dejar claro quién da todo por tener esa banda en el brazo. Así es, vamos a empezar a jugar entonces, Shey, Shey, Shey. Se viene el reto extremo. ¡Gol! ¡Ya estamos listos! ¡Reto extremo! ¡Con un circuito impresionante! ¡Guerreros y retadores! ¡Inician su participación! ¡Melissa Loza y Alejandra Baigorria! ¡Tres, dos, uno, más! Y allí sube Ale y Meli. Alejandra Baigorria adelante. ¡Ahora viene Melissa Loza, Alejandra tiene ventaja! ¡Salió decidida a conseguir el punto! ¡Alejandra Baigorria ya está bajando! ¡Alejandra Baigorria viene! ¡Aquí está por el equipo de los retadores! ¡Ahí está Alejandra! ¡Va de inmediato por la llanta! ¡Llega Melisa! ¡Alejandra Baigorria y Melisa Loza recuperó! ¡Melisa inmediatamente! ¡Ahora están iguales! ¡Viene con todo! ¡Alejandra viene también! ¡Melisa! ¡Aquí pega con todo! ¡Melisa y Alejandra! ¡Alejandra y Melisa! ¡Aquí van los dos! ¡Vamos! ¡Ven en el retador por el primer punto del día! ¡Melisa no se calcula! ¡Alejandra también! ¡Melisa y Alejandra! ¡Alejandra y Melisa! ¡¿Quién ganará? ¡Ya fue Nicola! ¡Alienta por Melisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejandra Baigorria quiere pegar Melisa! ¡Alejandra Baigorria! ¡Alejandra Baigorria, atención! ¡Falta muy poco! ¡Melisa se acerca! ¡Alejandra también! ¡Melisa y Alejandra! ¡Melisa pega con todo! ¡Melisa! ¡La Losa! ¡1 a 0! ¡Ostin frente a Hugo! ¡Vamos, Ostin! ¡Vamos! Mientras tanto veíamos el inicio con Alejandra Baigorria controlando la prueba. Luego vendría la reacción de Melisa Losa. ¡Ojo que Hugo podría ser capitán todavía! ¡En pocos instantes lo conoceremos! ¡Porque las elecciones están en la web de América Televisión! ¡Tú puedes votar por tu favorito! ¡Juego nuevo en el gran clásico de esta guerra! ¡Todo va quedando listo! ¡Avisa a Manny! ¡Yo le aviso, Mister! ¡Todo va quedando listo entonces! ¡A su cuenta, Mister G! ¡3, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con todo, Hugo! ¡Ostin y Hugo! ¡Muy bien, Ostin! ¡Muy bien! ¡Dale, Hugo, dale! ¡Viene rápidamente Hugo García! ¡Ya bajó Hugo! ¡Vamos por Nayar! ¡Más rápido! ¡Aquí están con Nayar! ¡Vamos! ¡Qué peso de barbaridad! ¡Más rápido, más rápido, vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Hugo García y Ostin para abajo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora viene Hugo para menos! ¡Vengo, Hugo! ¡Ostin también! ¡Más rápido, Ostin! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ahí! Recordemos que con este último juego ¡Más duro, vamos! Hugo derrotó a Patricio ¡Más duro, vamos! ¡Allí va Hugo! ¡Dale, Hugo, dale! ¡Pega a Ostin! ¡Pega a Ostin! ¡Pega a Hugo! ¡Apura, Hugo! ¡Más rápido, vamos! ¡Nos dos prácticamente iguales! ¡La tienes, Ostin ya la tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo García! ¡Tiene pegado a Ostin para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! 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 ¡Uno a uno! ¡Es el próximo mejor guerrero, Ostin! ¡Ay, me parece que es una pregunta, no llega a ser un reclamo! ¿Cuál es la pregunta? Ya, lo que pasa es que a nosotros marcaron entrar como Hugo, un poquito, un ratito. Entrar por atrás, no por el costado como ha entrado Ostin. Entrar por atrás de la llanta, entrar por eso eran los caminos. El camino este de banderas es por eso, porque hay que entrar por detrás. ¿Es pregunta o es reclamo? No, es consulta acerca del juego. Ah, ok. Bueno, a ver qué... Es consulta porque no, eso no lo dijeron. O sea, es consulta. Igual también la consulta podrían apoyar. Claro, es la misma consulta. No, nos marcaron. Cuando vine a ensayar, sí, marcaron que tienes que entrar por detrás. Por eso, mira. Si no, ¿para qué ponen las banderas? Si no, me puedo meter por acá también. El tema, que es que yo vino temprano, Nicola. Tú no vienes temprano y me dio una paseada a todos los juegos. Ahora, el tema de la bandera es un tema estético, para que el circuito se vea bonito. Ya, ok, ok. Ok, está claro. ¿O tienen alguna preguntita por ahí, Matías, quizás? Ok, listo. Entonces, sí. Es punto para los retadores. Nicola, antes que preguntes también. También pregunté si era necesario coger la soga al subir y me dijeron que no. En este juego no hace falta tocar la soga. Eso, hace concentrados los retadores. No es como el juego del de la rampa. 1-1 el marcador. Listo. Se enfrentan los novatos, Mr. G. Los novatos. Mateo y Ayrton. Mateo y Ayrton. Juego nuevo del Gran Clásico de esta guerra. Van a quedar listos. Todo listo. Mateo, tres. Eso, Mateo, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos con todo. Eso, muy bien. Dale, Ayrton. Y ahí está Ayrton. Muy bien. Mateito, gaseando prácticamente su bebé. Dale, dale, Ayrton. Ayrton. Baje rápidamente Ayrton. Dale, dale, Ayrton. Se apura Mateo. Ayrton. Vamos. Mateo también. Muy bien. Vamos, vamos Ayrton. Ayrton está adelante por el equipo de los guerreros. Ayrton, rápido. Vamos. Ayrton va a pegar. Ayrton pega. Eso, Ayrton. Como si fuera una piñata. Como si fuera una piñata. Vamos, Mateo. Vamos, Ayrton. Concentrado. Quiere pegar a Ayrton. Más rápido, Ayrton. Más rápido. Mateo también. Eso, Ayrton. Vamos, que están iguales, Ayrton. ¿Cuánto tiene? Cinco años, Mateo. Mateo tiene. La del año pasado. La del año pasado. Vamos. La del año pasado, Ayrton. Para el equipo de los guerreros. Vale, Ayrton. Avanza, Mateo. Están iguales. Avanza, adelante, casi iguales. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, Ayrton. Ayrton, Ayrton. Dale fuerte. Ayrton, Mateo, Ayrton. Sí.